¿Conoces la ruta de transformación de Digital Family? La mejor forma de hablar de nuestros servicios es a través de la experiencia de otros. Descubre cómo los aliados de Digital Family han sido parte de esta transformación educativa. El equipamiento educativo puede representar un gran reto para las instituciones. Por eso ofrecemos un servicio de transformación educativa que va más allá de solo la adquisición de dispositivos digitales. Te queremos presentar a Katia Franco Ramos. Ella es coordinadora de Bibliotecas Públicas en Zapopan, quien nos platicará sobre su experiencia al elegirnos como aliados para lograr el equipamiento educativo de las Bibliotecas Luciérnaga. Fue hace unos 5 o 6 años, una serie de coincidencias afortunadas. Y en realidad nosotros en Zapopan, desde la dirección donde yo estaba, ni siquiera hemos pensado en temas de innovación. Y recuerdo ese como primera reunión, que así nos explotó ahí las ideas. Y no hemos soltado la alianza desde entonces. Increíble. Siempre el servicio, me refiero a la atención del equipo hacia nosotros, la atención del equipo cuando ha capacitado directamente a población. Más allá de los gadgets, ¿no? Sí, Chromebooks, etcétera, ¿no? Pero siempre hemos estado súper arropados por Digital Family. Para mí y para las personas que hemos coincidido en este camino, ha hecho mucho la diferencia. O toda la diferencia, ¿no? Las ventajas de adquirir el servicio, los servicios con Digital Family, fue poder hacer de esta idea que fue Luciérnaga, poder bajar el proyecto de renovación de las Bibliotecas Públicas, pensando en innovación, a segmentos, herramientas y conocimientos muy concretos que pudimos llevar y también como pensarlo para los diferentes públicos. Otra también de las grandes ventajas, ¿no? Poder segmentar distintos públicos desde este proyecto, desde este programa y poder intencionar qué se les va a dar. Luciérnaga ahora es una de las mejores prácticas de Google for Education desde el año pasado, pues, seleccionado como tal y tiene todo que ver con el acompañamiento y hacernos otro tipo de preguntas para buscar otros caminos. Como pudiste escuchar, nuestra metodología integra una visión global para cubrir las necesidades destacadas de cada uno de tus proyectos. Este es un ejemplo de cómo Digital Family ha transformado la educación en los últimos 10 años. No olvides seguir nuestras redes sociales para estar al pendiente de nuestros eventos y servicios. Encuéntranos como Digital Family. Nos vemos en el próximo video para seguir transformando juntos el futuro de la educación.